Una historia de lágrimas, una huella en el corazón Un suspiro por amarte, el amor y el desamor La marea embravecida, recordando una emoción Dime si tú, rencor apasionado, dilo tú Te sientes complacido, destruyendo con tus manos Un camino de espinas, la locura que nos llamaron Un amor incomprendido, el amor y el desamor La marea embravecida, recordando una emoción Dime si tú, rencor apasionado, dilo tú Te sientes complacido, destruyendo con tus manos El amor Ven, dilo tú, rencor apasionado, dilo tú Te sientes satisfecho, separando estos amores Dime si tú, rencor apasionado, dilo tú Dime si tú, rencor apasionado, dilo tú Te sientes complacido, te sientes complacido, destruyendo con tus manos El amor, dime si tú, rencor apasionado, dilo tú Dime si tú, rencor apasionado, dilo tú Dilo tú, te sientes satisfecho, separando estos amores Dime si tú, rencor apasionado, dilo tú Dime si tú, rencor apasionado, dilo entonces Gracias por ver el video.